Ayer me preguntaste que iba a montar y yo no te di respuesta Yo le pensé bastante que tenía una propuesta Porque nos amamos sin pensar las consecuencias Que digan lo que digan Que pase lo que tenga que pasar Para que entonces viera a la zona de los niños